El balón con el entrenador del Intercity, el señor José Vicente Lledó, final del partido, en Redoban, Redoban 1, Intercity 2, se sufrió. Sí, la verdad es que ha habido que gritar más de lo acostumbrado para mantener la tensión y la concentración del equipo. Sí, hemos sufrido, no porque el rival nos haya creado situaciones de peligro, sino porque hemos ido a por el partido y veíamos que no conseguíamos la victoria y bueno, ha habido momentos en que hemos tenido un poco de precipitación, pero bueno, al final hemos sacado el partido adelante y una vez más se felicita el esfuerzo de los jugadores, claro, y que no se salgan de nuestra idea futbolística. ¿El Redoban le propuso algo nuevo al Intercity? ¿Lo sorprendió el esquema táctico del equipo de Jesús Gómez? No, lo habíamos visto ya varias veces y bueno, durante la semana preparamos ejercicios para combatir y neutralizar las cosas que hacen ellos. Está claro que después en los duelos individuales ya forman parte del jugador, pero en la estrategia, en la táctica, lo que sea, no nos han sorprendido. Lo tenemos todo más o menos claro, ellos han cambiado un poquito para jugar contra nosotros, han cambiado alguna cosa, pero bien, hemos sabido cómo jugarles y lo que pasa es que no hemos traducido la superioridad que hemos tenido en la primera parte en el juego, no la hemos traducido en goles. Y al final pues ha tocado pasarlo mal. De cualquier forma, nosotros en el relato aplaudíamos, elogiábamos la postura de los Redoban de jugarle tú a tú, porque le jugó sin complejos al Intercity. Es que tiene varios jugadores que tienen mucha calidad y bueno, esos jugadores con mucha calidad son difíciles de neutralizar y ofensivamente pues tienen alegría, ¿no? Tienen jugadores, por ejemplo, hay un delantero que el año pasado lo llevamos para que estuviera con nosotros, no puedo firmar por lo que sea y por cosas personales y bueno, que tiene buenos jugadores, o sea que jugadores que nosotros teníamos vistos y que son muy interesantes, lo que pasa es que bueno. Y después pues su entrenador que es valiente también, intenta jugar desde atrás y bien, muy bien, el Redoban está muy bien, es un equipo que puede ganar a cualquiera tranquilamente. Me quedo con la frase suya, hubo muchos duelos, muchas pequeñas batallas dentro del gran partido, una de ellas fue la de Alexis con el 19, con el delantero del Redoban, con Germán. Sí, ahí bien, ha cumplido muy bien, es un chico que a lo mejor no participa mucho en el juego del equipo pero que en cuanto ve la portería, bien, define con una facilidad muy buena y bueno, y Guille también, son dos delanteros muy buenos. Sí, el 15-9 Germán, el 9-9 Guille, batallador, guerrero, el 23, estoy hablando de Christian. Sí, sí, claro, y buen jugador también, o sea, bien, bien. Entonces, en la primera parte hemos fallado un poco en duelos individuales en la parte de atrás y hemos tenido algún problema, bueno, ahí teníamos que ser un poco más contundentes y en la segunda parte creo que hemos estado mejor en estas acciones, ¿no? Individuales, que al final hacían que el Redoban, pues, tuviera aproximaciones a nuestra portería y que se metieran en el partido y que estuvieran con ganas de... Entonces, estos duelos individuales son muy importantes a lo largo de un partido, ¿no? Y bueno, ahí al principio hemos fallado, después lo hemos corregido y hemos estado bien, sin ningún problema en la segunda parte. Y a la hora de generar, a la hora de atacar por parte del Intercity, el Redoban se mostró ordenado en defensa, muy disciplinado, tratando de cerrarle todos los caminos que llevaban hacia la portería de Miguel. Sí, aquí entra lo que te comentaba antes, ellos han cambiado cosas, la colocación de algún jugador en defensa y, bueno, han intentado estar más colocados, ¿no? Han creado más oposición y, bueno, era, estaba, estaba hablado con los jugadores, estaba trabajado en los últimos entrenamientos, la posibilidad de que jugaran más ordenado con nosotros que con otros equipos, ¿no?, que van mucho más al ataque, más ofensivo, más... Entonces, bueno, teníamos planificadas dos opciones y, bien, ha salido la que ellos han estado bien colocados en el campo y había que trabajar más la jugada, había que tener más tranquilidad y, bueno... Bien, estoy contento, muy contento de la primera parte, aunque nos hemos ido al descanso con 1-0, por un penalti y, bueno, pienso que ahí hemos dado, hemos hecho un buen juego, 10 minutos más en la segunda parte al principio también, después ya hemos tenido que arriesgar para ir a por el partido y, bueno, hemos cambiado el sistema de juego y son... Al cambiar el sistema de juego son mecanismos que no tenemos tan entrenados y, bueno, nos cuesta un poco más, se ve un poco más de descontrol, pero, bueno, al final, cada uno en su sitio, pues, ha aportado lo que ha sabido, lo que ha sabido y nos ha servido para ganar. Fue un buen golpe de timón que da José Vicente Lledó con el ingreso de Juanlu y de Jordan, a tal punto que el empate viene de una jugada que la inicia Juanlu, habilita a Jordan y Jordan define magníficamente. Sí, ahí en esa jugada ha estado fenomenal. Bien, pero como esa hemos hecho muchas más, muchas más que no hemos podido aprovechar. El segundo gol es una falta directa y, bueno, bien, que también se ganan... Se tenía Félix García para repartar, ¿eh? También, también, sí, también se ganan partidos así, con saques de esquina y con faltas laterales y con... Bien, se ganan partidos así. Hoy nos ha servido para ganar este y, bueno, por un lado, muy contento de la primera parte de los tres puntos y, por otro, pues, para lo que hace el equipo, tiene poco premio, ¿no? Porque la primera parte de los tres puntos hemos sido muy superiores y, bueno, no hemos podido reflejar en el marcador esa superioridad. De cualquier manera, déjeme, y ya para finalizar, míster, algo que creo que también es importante en un equipo que tiene pretensiones, es el saber sufrir y dar soluciones cuando los inconvenientes se presentan. Hoy se presentaron inconvenientes, el Intercity supo sufrir y le dio soluciones a este partido que parecía que se complicaba. Sí, en Pilar de ahora, por ejemplo, también, ahí también tenemos que cambiar el sistema de juego para hacer frente a lo que nos proponía ese equipo en ese momento y, bueno, las dos veces que hemos hecho los cambios, pues, nos han salido bien. Ahora hay días que no nos salga bien, está claro, y que no podamos remontar el partido o lo que sea. La idea es no tener que remontar partidos, pero, bueno, siempre, durante, a lo largo de una liga, siempre pasan estas cosas, ¿no? Y nosotros vamos ahí siempre a intentar ser dominadores del juego y, bueno, a veces lo conseguiremos, a veces no, pero el tema es que los jugadores no salen de la idea que tenemos. Don José Vicente Lledo, entrenador del Intercity. Gracias. Adiós.